listo para ir a pedir dulces vamos a halloween nos vamos a encontrar con doña carmen en los dulces señor trabajador el granjero no se quiere enseñar en la foto de mi mamá, nadie quiere fotos con mi mamá le compré la fe a mi bebé mis compañeros mi tigre acá y acá va mi panda aquel pandita mira mis hijitos todavía tienen espíritu chico tree así lo que emily está ahí agací grab 3 agací ¡Suscríbete al canal! ¡Chicotree! 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 ¡Y encontramos a la princesa! ¡Oh, mira! ¡Para acá otra! ¡No, apenas vamos! ¡A ver! ¡Wow! ¡Es tan hermosa! ¿Dónde está? ¡Vamos allá adelante! ¡Ya se me acaba de ir! ¿Dónde la oré? ¡La acabo de decir ahorita la esta! ¡Cabellona! ¡Cabellona! ¡Chicotree! ¡Cabellona! ¡Cabellona! ¡Chicotree! ¿Y quién eres, señor? ¡Toby! ¡No puedes mirar! ¡Pues si nadie te dijo que mirar! ¡Un ojo! ¡Ah, está! ¡Tu primita! ¿Tu primita no te quieres tomar una primita ahí? ¡La que! ¡La hubieras dado en sí! ¡Aquí vamos caminando con los chiquillos! ¡Uff! ¡Emily ya! ¡Se fue! ¡Para no lo juntamos! ¡Lo juntamos un ratito! ¡Pero ella iba para abajo! ¡Nos otra pena veníamos! ¡Mueve esa cola, tigre! ¡Mueve esa cola, tigre! ¡Mueve esa cola, tigre! ¿Dónde anda mi elefante? ¡Chicotree! ¡Dicen que tienen mochilas! ¡Son serios! ¡Chicotree! ¡Ah, que ando con mis tesoritos! ¡Pues a mí son mis tres tesoritos! ¡No, que y uno de las cosas! ¡Pues a mí siempre y una pelada! ¡Ab видите! ¡Chicotree! ¡No, meto los fuyez! ¿Está aquí!? ¿Qué es eso? No, es que está oscuro, no me dice, mira. Hola, yo solo. Hola, hoy vamos a Chico Train con los bebés. ¿Qué es eso? El panda. Vamos a comer aire. ¡Es caldo! ¿Dónde está mi compañero que no quiere salir en cámara? ¿Estás desestresando, espantapájaro? ¿Qué pasó? Nada.